Y... ¿Qué pasa este? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Liverpool Y vamos a continuar con hoy Estamos en el final del mes de agosto En esta segunda temporada Vamos a acabarlo hoy sí o sí Y vemos ahí al City El City no ha hecho nada, solo ha vendido a The Bruin y Laporte Casualmente, los dos son mi equipo El City no ha hecho nada en el mercado, en serio ¿No se ha reforzado después de perder a dos jugadores como The Bruin y Laporte? Prácticamente lo mejor es en su posición Pues es raro, es raro, pero eso sí Por cierto, voy con el gorro Voy con el gorro Porque soy... soy calvospectre Bueno, no es la primera vez que le rapo, pero... Bueno, pues hace el tiempo que no lo hacía Y nada, pues ya podéis poner en comentarios caillou o lo que queráis, ¿vale? Por eso llevo el gorrito ¿Vale? Y voy a estar todo el vídeo así Porque la verdad es que estoy bastante bien con el gorro Espero que os haya gustado el gorro Y seguimos con el vídeo Vamos a terminar este mercado de traspaso, ¿vale? Vamos a ver qué se cuenta EA Si nos hace repetir un fichaje 20 veces Vamos a ver qué nos depara hoy, ¿vale? La idea de hoy Es fichar los jugadores gratis Que aún no hemos fichado Y poco más, poco más, la verdad Sabéis que llegó Laporte, sabéis que llegó The Bruin También se fue Berratti Y ahora mismo tenemos un presupuesto de exactamente 99 millones Con 99 millones podemos intentar algo La idea era fichar a Kanté ¿Vale? Pero... Vamos a esperar porque creo que voy a ir justito Entonces vamos a ver si conseguimos algo de dinero antes de que acabe el mercado Y podemos traer a Kanté Y si no, pues nada Pues Kanté se quedará donde esté Estoy hablando de traer jugadores gratis Porque me he liado con el nuevo carrera en Madrid No, no voy a traer jugadores gratis ahora en agosto Me he liado, me he liado El City se quiere llevar a Grugic Hombre, que el primer fichaje que intenta el City en este mercado sea Grugic y Cedito La verdad es que me sorprende un poco Y no lo voy a aceptar No lo voy a aceptar porque aquí va a ser un jugador que va a ser 79 de media en el City No, es que no va a jugar Y para que no juegue, me lo quedo yo La verdad ¡Ocho horas! ¡Ocho horas, ocho horas! Tío, ahora... Ahora llevo esto mal por haberme lo quitado para eso Ya no es mi pelo Por cierto Está cayendo una buena Entonces Si escucháis Algún trueno Algo así Si escucháis Un poco de lluvia Pues es porque está lloviendo ¿Vale? No es por nada raro Doris Karius Cesión del Betis Mira, yo a este jugador no lo quiero ceder Lo quiero vender ¿Para qué quiero yo ceder a Karius? No lo sé Philips No se va a ir Karius Cedito no se va a ir tampoco Yo no quiero ceder a Karius Y Alexandrano no se va a ir al Madrid No Pues nada, pues Muy bien Ofertas Ofertas que no me sirven de nada Tres ofertas y ninguna me sirve ¿Vale? Eh... Hola, por favor Me gustaría ponerme esto bien Creo que así estamos bien ¿Vale? No voy a tocar... No voy a tocar más No voy a tocar más, tío Eh... La próxima vez no os enseño nada, ¿sabes? Porque si tengo que estar después media hora colocándome lo bien Pues no No es cosa No es plan No es plan No es plan Pero es que es este... Se me está viniendo para adelante, tío A ver, Philips que se rompe Mira, me lo esperaba Joe Gomez tiene una oferta del Olympique de Lyon Joe Gomez tiene 88 de potencial Yo creo que no Yo creo que no lo voy a vender A no ser... Es que delegando... Delegando no consigo nada Y ahora tengo que guardar la partida para negociar Y para que me pague muchísimo Que no me lo voy a pagar Paso Vale, Joe Gomez nada Y... ¿Diego a Dalot al Nápoles? Pues no, no sé estas ofertas por Dios Ah, no, espérate No... Sí, sí, sí Ah, no, lo que he dicho yo no muy pronto Porque era el lateral suplente Pero claro, llegó Kimmich Y ahora el suplente es Alexandrano Claro, sí, sí, sí Dalot quise yo a... Que se vaya a Nápoles Y creo que le da tiempo Porque estas ya son las últimas ofertas Ya no vamos a recibir ninguna oferta más Porque sabéis que ya... A ver, ofertas podemos recibir Otra cosa es que puedan llegar a cerrarse Ya no se puede cerrar ninguna oferta Que no haya llegado ahora Y... La única oferta que hay es la de Dalot Así que en presupuesto No va a aumentar Va a aumentar mínimamente Por la parte del salario Que nos ahorremos de Dalot Pero mínimamente Así que con esto Ya podríamos ir intentando Traer a Engolo Kanté ¿Vale? Porque es la opción Es... Es el jugador, ¿no? Que queremos que llegue Vamos a guardar Y vamos a negociar con el Chelsea Que no hay más Que no hay más, ¿vale? Ha sido un mercado bastante... Bastante bueno ¿Por qué no decirlo? Ha sido un mercado bastante bueno Ha llegado Laporte Ha llegado De Bruyne Ha llegado Eriksen Ha llegado Messi Y puede llegar Kanté Es un mercado realmente bueno Realmente interesante Engolo Kanté ¿Vale? Engolo Kanté No hay mucho más que ver aquí Vamos a por ello ¿Cuánto nos puede costar Kanté? Creo que en Madrid nos costó 90-95 Aquí al ser equipo Premier Igual nos cuesta más Sería lo más lógico Que costase más Empezamos con 70 Y Frankie Lampard Pide 122 Primero no estoy dispuesto a pagar 122 Segundo No tengo 122 Con los que pagar Así que vamos a poner 80 Subimos 10 millones Que creo que es una subida Importante Y vamos a ver... Insiste Lampard Insiste Pues yo Insisto ahora Sin subir mucho 85 85 Y vamos a ver Vale Necesito tiempo para pensárselo Ningún problema Ningún problema Pues nada Necesito tiempo para pensárselo Nosotros que vamos a avanzar Una hora en principio Que es el tiempo que va a tardar Y vamos a ver que se cuenta aquí Lampard Que va a pedir 122 eh A ver Pero esto ya lo sabía yo eh Esto no es ningún misterio No es... Nada que me sorprenda Vamos a guardar Por cierto, carrera progreso de manager Es porque se me olvidó guardar partida una vez Y... Y bueno, hubo... Hubo problemas No he sumado en carrera, ¿vale? Es... Es un guardado No sé si fue del Liverpool En el que hubo... Hubo problemas Y... Hubo que hacer un guardado aparte Para no perder la partida Vale Canté Por favor Eh... La última oferta mía es de 85 Voy a insistir con esos 85 Y si no, pues iremos subiendo 90, 95 100 quizá Vale 85 Comenzamos 85 85 Que no bajan eh Que no bajan 90 90, vale Yo voy a subir de momento de 5 en 5 A la espera de... De ver qué pasa A la espera de ver si va a bajar de 122 90 107, vale Vale, baja de 122 Gracias Pues yo creo que 95 Sí Yo creo que la cifra va a ser 95 Y nos vamos a quedar justito, ¿vale? Nos van a sobrar 10 millones Aunque ya sabéis que estos 10 millones Entre la prima Que estará entre 2, 3 Y el salario del jugador Mmm... Nos vamos a quedar yo creo pelados 95 Si es que acepta 95, eh Vale, sí, acepta 95 Vale, a ver... Es que... Yo no voy a recibir más dinero Así que... O puedo ficharlo ahora por 95 Y pagando la prima y eso es lo que tenga que pagar O no puedo fichar al jugador Es que no... No he puesto más misterio, ¿vale? O puedo pagar... Ahora así O no puedo fichar a Kanté Vale, no hay... No hay más opciones Vamos a negociar directamente Y... Vamos a ver qué se cuenta aquí... En Colocante Porque ya no estamos negociando con el Chelsea Ni con Lampard Relevancia Pues... Le voy a poner importante a ver si cuela Cuanto menos tenga mejor Menos se queja No cuela Así que nada, clave Contrato 3 4 Siempre se le puede poner uno por abajo y otro por encima A lo que te ponga él Cláusula... Cláusula... Vamos a ver cuánto pone el juego 100 y pico, ¿no? 170 180, ¿no? Sí, 180, ¿verdad? Sí Sí Vale, por último el sueldo Vale, menos que en el Chelsea ¡Uh! Por 14.000 no nos llega, tío Vale, a ver, yo creo que si quitó la prima llega, eh Efectivamente quitando la prima llega Ahora va a aumentar el sueldo O la prima o las dos cosas Vale, aumenta el sueldo Sigue siendo menos de lo que cobraba el Chelsea Y esto, sí, nos lo podemos permitir Así que en Colocante Nuevo jugador de nuestro Liverpool Por favor, no sé si ha perdido potencial Mira, no me he fijado en el potencial de valor ni nada, tío Es un jugador de 29 años No va a... No va a perder valor No va a perder valor y si lo ha perdido, pues lo ha perdido ¿Qué quieres que te diga? No me he fijado Pues nada, pues en Colocante llega el equipo Y ahora, claro, ahora hay un jugador que se queda sin sitio Es Fabinho Fabinho, ¿cómo estaba? Fabinho es que no estaba transferible A buenas horas voy a ponerlo transferible, ¿no? A buenas horas Eh, Fabinho A ver, ¿qué podríamos hacer con Fabinho ahora? Poner a Fabinho sería legal, sería ilegal ¿Qué pensáis? ¿Sería legal poner a Fabinho como suplente? No lo he tenido transferible Ahí creo que... Es fallo mío, es fallo mío eso No sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Os leo en comentarios, ¿vale? Os leo en comentarios ¿Fabinho es ilegal usarlo de suplente? No lo sé De momento a Cante le voy a poner el número 6 Número del medio centro de defensivo titular Y lo voy a poner, evidentemente Y Fabinho, pues nada, os leo en comentarios, ¿vale? De momento... No lo voy a poner Si me dices que sí, lo pondré Está ahí al límite de la legalidad, ¿no? Porque, a ver, sí que es verdad que podríamos haber recibido alguna oferta por él Aunque no estuviese transferible Pero no hemos recibido ninguna oferta He fichado a Cante ahora al final del mercado No hay tiempo de vender a Fabinho Es que el hecho de haber fichado a Cante ahora Y que no haya tiempo de vender a Fabinho Es lo que me hace pensar que este tío es legal Lo voy a poner Sé que he empezado diciendo que no, ¿eh? Sé que he empezado diciendo que no, pero... Lo voy a poner Y ya me decís en comentarios A ver, la idea es poner a Icon E en banda O incluso a Icon E de delantero La idea es quitar a Manju Kits Mi idea es quitar a Manju Kits Y poner aquí a Fabinho Pero... Claro, es que Sakiri no tiene posición de delantero Tampoco Icon E, tampoco Bamba Mira, vamos a quitar a Sakiri, da igual Quitamos a Sakiri Ponemos a Fabinho Y... Todos contentos Todos contentos o casi ¡Ya, espérate! Espérate, espérate, espérate Que no hemos vendido a Firmino Y Firmino sí que estaba transferible Firmino es completamente legal Firmino es completamente legal Manju Kits fuera Y Firmino dentro Vale, pues ya está Pues quitamos a Firmino y... Quitamos a Manju Kits y quitamos a... A Sakiri, vale Así que ya no queda ninguna duda Valo para afuera Vale, pues ya está, vale Firmino es 100% legal Fabinho... Vamos a decir que sí Porque es que realmente... He fichado a Kanté ahora Es que no he tenido tiempo de vender a Fabinho Entonces... Pues Fabinho se queda Pues Fabinho se queda Vale, no tengo presupuesto ya para nada Se acabó el mercado No... Es que ni voy a mirar... ¿Hay ofertas? Es que me da igual Es que ni las voy a mirar porque no tienen efecto Estas ofertas no tienen efecto porque no se pueden cerrar Así que nada Con el fichaje de Kanté Ahí vemos a Kanté con la camiseta de Liverpool A Kanté le queda bien todo, tío Le queda bien la de Madrid La de Chelsea La de Liverpool La de Francia Es... 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 Es todo Kanté es completamente todo Vale, pues aquí nos falta un jugador ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No lo sé Jugadores para entrenar Melen debería salir ya del equipo, eh Melen... Melen debería haber salido ya del equipo Joe Gómez sube a 82 Eso es bueno Como he dicho antes Tiene 88 de potencial Así que espero que... Que sea importante Que sea importante en el futuro, ¿no? Vale... Estos entrenan Y nosotros Seguimos a lo nuestro Tenemos seis mensajes Muchos de ellos Sin relevancia Esto es ya del 1 de septiembre, ¿vale? Esa oferta sí es importante Pues... Vamos a verlo Vamos a verlo porque... Vale, y esta del City también es... Ya de septiembre Bueno... Hay algunas ofertas que aparecen a... A 31 de agosto Pero realmente no se... No se cierran, ¿no? Con el fin del mercado Es un poco raro, de todas formas Y con E es suplenta Así que no... No se va a ir a City ¿Qué le pasa al City con cogerme jugadores cedidos, tío? Grugic... Y con E... Y... Hubo otro jugador más, se recuerdo Dalot Dalot que se ha ido a Nápoles No sé qué obsesión tiene City ahora con... Con cogerme jugadores cedidos No... No entiendo Vale, aquí... Bueno, aquí pedimos dinero A ver qué pagan por Gravara Hay informe de filial que no voy a ver Porque no me interesa Y tenemos partidos con la selección brasileña Cuando me paran Me mandan a los mensajes Y no hay ningún mensaje nuevo Es que no lo entiendo Es que... Es que no lo entiendo y es que no se puede entender El Oviedo quiere a Greenwood Mira... Esto puede ser la cesión más rara de la historia, tío Mason Greenwood Canterano de Manchester United Que ficha por el Liverpool Su máximo rival histórico Y que se va cedido al Oviedo Esto... 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 Esto es muy raro, tío Pero voy a aceptar Sí, soy consciente De que no han puesto seis meses Es tarde Me van a dar cuenta tarde Bueno, Philips le acepto Philips no se va a ir Todo el mundo sabe que Philips no se va a ir Pero yo acepto Y algún día... Colará O algún día lo echaré del equipo No sé Acabo de ver que Greenwood ha rechazado Sí Sí, sí, sí Pues te voy a decir una cosa No me viene ni mal Porque realmente la fección de un año No... No me gusta cuando sea en invierno Así que... Mejor Vale, pues aquí Tenemos partido Ahora con la selección brasileña Contra Colombia Fuera Algún cambio ¿Qué te va a hacer? En principio... No En principio no Aunque voy a meterme aquí Voy a echar un ojo Para ver que... Que tenemos en la selección Pero... Parece que está todo... Correcto Vinicius todavía anda lejos de... De los jugadores de ataque También... Gabriel Jesús O Felipe Anderson Ellos y Alexandro están igual de media Da igual realmente quién juegue Estamos... Estamos bien Estamos realmente bien Aunque Casemiro esté jugando de interior Pero bueno... Es lo que hay Es lo que hay, tío Si tenemos dos medios centros muy buenos Dos medios centros muy buenos Pues... Pues tendrán que jugar los dos Colombia-Brasil Vamos a por el partido Y lo ganamos con un gol de Firmino Un gol solitario Roberto Firmino Artur que se lesiona 0-1 frente a Colombia Bueno, victoria fuera Sí... Sin duda 7... De 7 con la selección brasileña Son... ¿Cuántos? ¿Cuántos partidos son? Son 18, ¿no? Porque son 10 selecciones Supongo que son 18 Eh... Igual son 9 Igual son 9 Igual son 9 Y es el partido único No lo sé, eh No, no, no lo sé Pero estamos en 2020 Y el mundial es en 2022 No, no, serán 18 Deben ser 18 Lesionado Artur 7 días Se va a perder el partido contra Chile No hay problema No hay problema Tenemos jugadores para... Para solucionar eso Grujic que suena 80 Bien Bien, se agradece Y... Nosotros quedamos al... Al siguiente partido contra Chile Como digo, eh... Chile está a 11 puntos Chile marca ahora mismo ese límite Del... De los puestos de... De clasificación al mundial Y si ganamos a Chile Pues... Vamos a ir bien Vamos a ir muy bien Porque estamos a 11 Si ganamos, se quedaría a 14 En... Sexta posición seguramente Porque Colombia Es bastante probable que... Que sume Artur se va a perder el partido El resto voy a sacar aquí por titular ¿Para qué cambiar? ¿Para qué hacer rotaciones? No, al final son partidos... Duros estos Colombia, Chile No son selecciones un poco inferiores No sé, estilo Venezuela Bolivia Ganamos 2 a 0 Goles de Militao y de Alan Que era el sustituto de... Artur en este partido Bien, pues otra victoria más 8 de 8 Análisis objetivos Vale Tenemos renovación aquí con la selección brasileña Que por supuesto Vamos a firmar Bien 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 Sí Estamos... Estamos bien Pues nada, volvemos ahora con el Liverpool Volvemos a... A Premier Y tenemos a Nicolás Baker Que quiere... Quiere cancelar el contrato ¿Qué pasa aquí, Nicolás? ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué media tienes, Nicolás? Nicolás, Nicolás, Nicolás Es que con 57 de media no sé dónde quieres ir No sé dónde quieres ir con 57 de media, Nicolás No lo sé Pero al primer equipo no vas Al primer equipo no vas Ya te estoy avisando Pues nada, pasando de... Pasando de ese, si queréis Pues ahí tiene la puerta Yo no lo voy a subir West Ham United Partido... Previo enfrentarnos al Celtic en la Champions Y ahora me habrán cambiado toda la convocatoria de la selección brasileña Como hacen siempre Este juego es maravilloso en ese sentido Mandir, quiere jugar, ¿no? Me lo pensaré O sí O sí, hay Champions después, ¿eh? Sí, podríamos... Podríamos rotar Podríamos rotar, sí Supongo Sí Vale Llevamos 4 de 4 con los titulares La liada de los suplentes Por favor, no Por favor, no Vale, por favor, no Liverpool West Ham United En casa Por favor, no Por favor, no la liéis Vamos a ganar Vete a la mierda, tío Es que este juego, de verdad Qué factor titular hay este año, tío De verdad Es que como no sacáis al equipo titular Olvídate de ganar, tío O es que... Olvídate de ganar, tío O sacas al equipo titular O te olvidas de ganar, tío Joder Joder, tío 1-2 en casa contra West Ham, tío 1-2 en casa contra West Ham, tío Es increíble Hola, estoy en primera persona Porque la UEFA tiene un vídeo promocional Con copyright, con copyright Y le gusta mucho reclamar a la UEFA Me encanta reclamar a la UEFA Y es un vídeo que no se puede saltar además Te lo tienes que comer sí o sí Es maravilloso Esto... Esto... Es bastante probable que esté a este propósito Para... Para llevarse más dinero ellos, tío Les encanta el dinero Es muy probable que... Que el vídeo este Que no se puede saltar Y que tiene que comprar ahí Este hecho completamente a propósito, ¿no? Con esa intención ambigua Vale, vamos a... A ver qué pongo a entrenar Porque no lo sé Porque venimos a perder Porque... Estoy con ganas de reventar a alguien Pero este lo había visto yo antes Y FanCook lo he visto con muy buen potencial Lo voy a entrenar Y lo voy a entrenar también Porque no veo a ninguno Del primer equipo que... Que no esté ya entrenando Varoni 77 Y Cook que... Que vaya subiendo, que vaya subiendo, sí Creo que podría haberlo hecho... ¿Qué vas a decir ahora, Matip? Creo que podría haberlo hecho mejor En el partido contra Wesson Pero gracias por sacarme Esfuérzate más Esfuérzate más Porque, claro Confío en los suplentes Y perdéis en casa 1-2 Cuando llevábamos todo victorias Claro, es que toca los huevos, eh Matip, toca los huevos Bastante Bueno... Ya estoy viendo el grupo, eh Ojito al grupo, eh Estamos en el grupo, además Y ojito al grupo, eh Valencia Paris Saint-Germain Celtic de Glasgow Vaya, el Celtic evidentemente Es el equipo que va a quedar fuera Y el PSG entiendo que pasará con nosotros a octavos Pero, ojito al grupo, eh Que está Valencia también por ahí Cuidado Vale, grupo B Para Tottenham Inter Galatasaray Young Boys Tottenham Inter van a pasar Galatasaray debería ser tercero Real Madrid, Olimpí de León Roma, es parte de Moscú Pues el Madrid Y... Y la Roma Yo creo que la Roma Pueden pasar a octavos A ver, van a estar igualados ahí Entre Roma y Olimpí de León Uno va a ir a octavos Y otro a Europa League Grupo de City Barça Ajax se llamó de Kiev El Ajax Está muy bien, pero Pero va a ir a la Europa League Con Barça y City en Champions Juventus Leverkusen PSV y CSK de Moscú Juve y Bayern Leverkusen Deberían ir a Champions A octavos Y PSV PSV o CSK Va a estar Va a estar competido yo creo Esa plaza de Europa League Grupo F Para Borussia Dortmund El Ajax Olimpí de Barcelona Locomotiv de Moscú Hombre, el Dortmund debería pasar Vaya grupo, eh Creo que es el más flojo De los que hemos visto hasta ahora El Dortmund debería pasar No sé, supongo que la Ajax La Ajax no sé qué hace en la Champions La verdad, pero Si se ha metido, pues Podrá meterse en octavos, entiendo El Olimpí de Parsella Debería ir a Europa League Bayern de Múnich, Arsenal Benfica Dinamo de Zagreb Bayern y Arsenal En principio van a Octavos Con Benfica en Europa League Y por último, Europa League Atlético de Madrid Leipzig, Brujas Y Shakhtar Donetsk Atlético y Leipzig en octavos Y entre Brujas y Shakhtar Pues la verdad es que no se van a meterse en Europa League Hay algunos equipos que Que no son habituales Que no son habituales en la Champions Hay varios, hay varios equipos no habituales en la Champions El Alaccio El Olympique de Parsella El Arsenal Ojito, eh Ojito a esta fase de grupos Que es un poco Diferente a lo que no vamos a encontrar el año que viene En la vida real Ni más el año que viene Porque esto Es como si estuviésemos en la siguiente temporada ya Rural de Prensa Vamos a hablar A ver, qué pasa Qué esperas del debut de Kanté Me mostrará que es perfecto poner puesto Kanté que está triste ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa Bueno, se va a ir por mal en general Normal Me hemos perdido contra West Ham en casa Después de ganar cuatro partidos seguidos ¿Queréis que podáis empezar con una victoria? Tenía muchas ganas de que llegara este día Sí ¿Consideráis que teniendo en cuenta la calidad ¿Ganaréis el partido? Es evidente que no Puedo decir que es evidente que no Estaba tirando Nunca se sabe Entrenar, entrenar y entrenar Venga, vamos a decir eso La moral del equipo que suba un poco Y espero que eso ayude A ganar al Celtic Es fuera de casa, eh Ojito Ojito, no hay nadie No hay nadie Bien de moral Bueno Es lo que hay Pero deberíamos haber partido igualmente Vamos contra el Celtic Y la Champions con Messi Con Cristiano Con la Bruyne Con la Paul Con un equipazo que tenemos Con Kanté Y con Ericsson Con Cristiano Ericsson Doble de Ericsson Un vuelve de Bruyne Otro de Cristiano Ronaldo Mister Champions Que un sindero Abarcado para el Celtic 1-4 Buena victoria Para comenzar Y el Premier Ya estamos cuartos Con el West Ham por delante Que guay, verdad? Si, que guay Maravilloso Maravilloso Kanté en Candida De su debut Decían por ahí Igualito que Ericsson Bueno, aunque Ericsson Ha hecho un doblete ahora Supongo que Ya la afición está Un poco más contenta con él Que a Ericsson Le daban palos Por todas partes Roberto Firmino Solo quiere llevar El Real Madrid Vale Pues pagas Y te lo llevas Voy a poner 90 La otra vez No sé si puse 100 No aceptaron Así que voy a poner 90 Aquí 75 de mínimo Y a ver que Que paga el Madrid A ver, Madrid tiene dinero Debería pagar bien Newcastle United Vamos a ver el calendario ¿Qué tiempo llevamos? Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque he llevado 24 minutos Se debería haber acabado hace un rato, ¿no? Bueno Eh... Iba a jugar contra el Newcastle Por eso en el siguiente episodio En fin Este lo vamos a dejar por aquí No ha ido mal Hemos fichado a Kanté Hemos comenzado goleando a la Champions El único pero al episodio Es el partido contra el Weissan en casa Los suplentes no funcionan este año Es que no funcionan Es que sacas al equipo suplente Y es llevar una hostia Tras otra, tras otra En fin Espero que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar por aquí Y sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós